bien hoy vamos a hablar de una multitud que particularmente es mi favorita no porque sea la mejor sino porque fue la primera que tuve es una sock powerplay viene en esta presentación viene en un blister comúnmente casi todas vienen en blister así que tengan cuidado con las imitaciones chinas que vienen en una simple caja de cartón estas vienen en un blister sellado al vacío viene como decía en esta presentación con un case de plástico y muy duro muy resistente que tiene un clip para cinturón que también es muy bueno vamos a ver es un cinturón táctico de vestir con racket para el ajuste es un next bell vamos a hacer un vídeo sobre el cinturón donde vos puedes poner tu holster y puedes poner cualquier otra cosa como por ejemplo la sock powerplay queda bien enganchada no se cae y es un case muy fácil de utilizar muy fácil de poner fácil de extraer muy muy resistente esta la tengo hace como cuatro años y todavía esta goma sigue funcionando perfectamente que es la que podría romperse por el paso del tiempo que se va agrietando va perdiendo su humedad por decir alguna manera de sus propiedades de goma se ponen rígidas y se cortan pero siempre estuvo andando bien esta es la powerplay señores y señores bien es una multitool estas son sus pinzas el tamaño de ella es aproximadamente es aproximadamente el de una web es muy similar abiertas la web y la powerplay es un poco más grande la web la calidad del material no sé qué es un acero misterioso no dice en la página web porque creo que ya no se fabrican más como decíamos entonces viene con unas pinzas el problema de la sock todos lo conocemos que es la apertura yo para agarrar esto vamos a poner por ejemplo vamos a poner de ejemplo agarrar la tapa de este sharpie no se tiene que abrir hasta acá la apertura la apertura es ésta para agarrar lo mismo con otra multitool con cualquier multitool voy a intentar dejar esto abierto fíjense la diferencia de apertura para agarrar la misma pieza eso implica que mi mano acá para agarrar la multitool sólo ocupa esto y con una apertura tan grande tengo que abrir mucho más la mano es mucho más incómodo apretar es más ni siquiera tener la fuerza para cosas más chicas este sistema de sock de engranajes duplica la fuerza que puede tener cualquier otra multitool la fuerza de agarre se multiplica por factor de 2 aproximadamente este sistema pero a costo de tener la necesidad de una apertura mayor las pinzas vamos a ver qué tan fuertes son esta es una percha de alambre un alambre que puede encontrar cualquier lado es un poco más grueso que un alambre cerca o un alambre para atar cosas pero la pieza debería poder doblarlo fácilmente está haciendo ahora sin problemas el problema con las multitools con todas es este tipo de fuerza el de apretar y girar estresa estos costados y si la fuerza es demasiada doble estos costados porque la pinza puede ser muy dura pero esta chapa que mantiene a la pinza centrada si se dobla por el exceso de fuerza la descomponemos ya no va a cumplir su función y ya no va a apretar como siempre y va a funcionar mal si no es que la rompemos así que mucho cuidado al apretar y girar al apretar y querer doblar algo con mucha fuerza se la va a aguantar los pillars las pinzas pero no se va a aguantar en ninguna ni esta ni leather manera que sea se va a aguantar el frame que contiene las pinzas así que cuidado con eso tiene un cortacable que no sé si va a cortar este porque este es un cable bastante grueso voy a hacer la prueba a la mierda pero que corte corte el plástico solo ah no corte el alambre bueno vamos de vuelta vamos a volver a abrirlo intentar cortar ah corta fantásticamente bien nunca había probado un alambre tan grueso es un alambre no tengo el milímetro acá pero es bastante grueso no sé si estará mostrándose en cámara espero que sí bien entonces tenemos esta prueba superada que más trae una vez abierta tenemos de este lado el tema de una lima cruzada de un lado para metal y madera tenemos una lima en el filo que no todas traen muchas traen a los costados y se olvidan de traer el filo que con esto es con lo que cerramos un tubo por ejemplo y poder romperlo la forma de guardarlo tiene este locker que es el que mantiene bloqueada la herramienta para volver a guardarla solo hay que presionar hacia arriba y guardarla se mueve este pestillo voy a moverlo desde abajo para que puedan ver tiene de ambos lados ese tipo de lockers entonces de un lado tenemos pinza de otro lado tenemos creo que es un saca escama o una sierra vamos a ver que tanto se cierra esto plástico siempre mejor cerrar la herramienta para tener un buen grip que abierta es innecesaria el único problema es que abierto tenemos los bordes suavizados en esta power play que nos mantiene un agarre cómodo y que no nos corta la mano al momento de utilizarla si la cerramos nos quedan los lados exteriores que si tienen más filo tienen una chapa tienen las herramientas de corte así que bueno que ustedes verán lo ponemos acá corta muy bien corta muy bien es un lápiz puede cortar unas pequeñas ramas un tronco va a requerir esfuerzo pero lo va a cortar porque la herramienta es de excelente calidad de vuelta para guardarla hay que abrirla presionar el pestillo guardar la herramienta hay veces que presionamos este pestillo y no se guarda habrá que presionar el pestillo del otro lado o a veces hay que presionar los dos pestillos al mismo tiempo comúnmente con uno alcanza porque al mover uno se mueve el otro tienen otras herramientas en medio que son de difícil acceso en este caso se pueden aflojar con los tornillos que están a los costados pero si no simplemente sacando una de las herramientas o ambas ya salen las demás y las podemos volver a guardar y quedarnos con las herramientas del centro no es un acceso fácil como el de una lederman free p4 por ejemplo pero bueno se puede acceder en este caso trae una especie de punzón que suelen ser vamos a sacar esto de acá trae un punzón con el que comúnmente podemos agujerear cualquier tipo de material comúnmente lo usamos para hacer untar pasar para core pero bueno tiene mil usos es fuerte y es resistente no en todos los casos es así hay multitudes que ese tipo de punzones se rompen con facilidad tiene 18 herramientas en total trae un pequeño destornillador para por ejemplo los lentes que es este de acá es un destornillador plano con este no se les ocurre agujerear nada porque se les va a partir trae un destornillador plano más grueso con el cual podemos hacer otras cosas o por ejemplo además de atornillar quiero ensuciar la base vamos a abrir latas y este si se la va a aguantar no como otros abre con facilidad también por ejemplo nos va a servir para ajustar nuestras herramientas no estamos en el campo de tiro por ejemplo y queremos ajustar y está muy duro bueno funciona tranquilamente muchas veces ajustamos tanto nuestro equipamiento en los rifles por ejemplo que después no los podemos sacar en este caso esta rueda ya no me sirve pero si lo pongo así también funcionaría hay que buscarle la vuelta depende que necesitemos hacer tenemos pequeños tornillos que quizás nos sirva el anterior el que sea para tornillos de de lentes este es muy finito ahora entonces vamos a ver cómo podemos atacar esta opción entonces de este lado tenemos la sierra el punzón el micro plano destornillador el plano grueso y nuestra lima esto es cuando está abierta del otro lado no tenemos acceso a ninguna herramienta todas las herramientas tienen este pequeño gancho de acá donde nos sirve para poner la uña y poder extraer la herramienta todas quedan muy bien fijadas cuando llegan al punto de bloqueo por el locker que tiene acá que otra herramienta trae al estar cerrada de un lado pierde nuevamente las herramientas pero del otro lado tenés acceso a herramientas como por ejemplo el filo principal un filo principal que cumple excelentemente su función vamos a probar un corte de papel vamos a probar un corte de papel vamos a probar un corte de papel con lo que no es vamos a probar un corte de papel demante lo que nos sirve este es lo que nos sirve si funciona ok y tema de corte bueno con el tema de corte tenemos el file principal corta muy bien pero para soga lo que también trae es del otro lado una sierra una hoja cerrada para cuerdas un poco más gruesas por ejemplo cordines de escalada cordines de rappel etc que más trae en el medio bueno para acceder a ella o podemos meter la uña y sacar por ejemplo este destornillador Philips del otro lado teníamos el plano este Philips si podríamos trabajar en zonas más pequeñas con otros dos tornillos trae además un can opener un abre latas un can opener un abre latas que funciona bien es fino pero funciona muy bien ahora no tengo una lata para abrir que me quiera comer al rato así que no puedo abrir ninguna y de este lado chopeado al sacar el otro tiene otro can opener perdón tiene un destapador de botellas y otro destornillador del tipo plano y esas son todas las bondades que tiene esta powerplay es una herramienta de 226 gramos la wave es de allá les digo la wave cuánto mide es 8,5 onzas 240 así que tiene el mismo peso que la wave la apertura es muy sencilla se puede hacer con una sola mano se puede ajustar esa apertura para que no sea tan fácil de abrir ajustando estos tornillos se puede ajustar un poco más esa apertura viene con el portaclip para poder poner un paracor o cualquier otro accesorio es muy finito así que cuidado con lo que cuelgan donde la cuelgan porque un tirón afloja este esta argolla y se quedan sin multitool una de las cosas fantásticas que tiene esta multitool en especial esto es los bits de otra SOC pero puede ser los bits de cualquier otra cosa porque todos tienen la misma medida es lo siguiente viene solo con la funda que mostré al principio no viene con los bits y como vimos tiene destornillador plano chico, grande mediano y un Philips grande lo que vamos a hacer si tenemos otro requerimiento por ejemplo llave tipo Allen donde lo ponemos porque ya mostré que no tiene ninguna otra opción si tiene una más que es esta en esta zona al ir cerrando podemos poner un bit un bit con el cual podemos trabajar en tornillos tipo Allen o con cualquier otro tipo de punta que necesitemos si tenemos el accesorio correspondiente bien es una herramienta útil principalmente es útil es pequeña y es muy barata comparada con una Wave así que es una excelente opción es una marca reconocida es una de las primeras marcas es SOG es muy cómoda la mano es lindo estar jugando todo el día con ella tenerla mariposear un rato tiene el logotipo acá de SOG la marca SOG y bueno eso fue básicamente todo que más podemos mostrar no sé si cortará una argollita de estas por ejemplo primero vamos a intentar abrirla intentar cortarla si lo corta muy fácil del lado abierto tenemos la lima una lima que funciona muy bien dedicándole un poco de esfuerzo tenemos otro destornillador improvisado que si podemos romper sin miedo a romper el nuestro si estamos en un caso de emergencia y tenemos el tiempo de poder fabricar uno que no nos preocupe romper o que requiramos más fuerza de esta manera como se utilizaría así siendo esta fuerza recuerden el tema de doblar los soportes del frame bueno como habrán podido ver funciona para todo lo que fue creada una multitool no es una herramienta de uso industrial es una herramienta para nuestro idc día a día una herramienta que podemos tener en casa para pequeñas cosas si solemos trabajar mucho manualmente con cosas con las que trabajemos con las que practiquemos por ejemplo el tema de las armas es ideal tiene todo lo necesario para ajustar y desajustar una mira para sacar la tapita de la batería de la mira tipo red dot para desencasquillar algo para sacar una vaina que está medio trabada tiene todo lo que tiene que tener es linda es compacta es barata así que esto fue la SOG powerplay si les gustó recuerden darle un like suscribirse al canal y próximamente haremos una revisión de todas las otras que tenemos acá para ustedes esto fue estamos tácticos gracias por estar ahí nos estamos viendo gracias